¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este humilde canal. Como ya deben de saber, Fortnite recientemente ha agregado a la tienda todas las skins de la serie de ídolos de los youtubers y streamers. A día de hoy que estoy grabando este video, todas estas skins que estás viendo en pantalla están disponibles. Y decirte que no hay mejor oportunidad que esta para que así te puedas comprar muchas de estas skins. Pero como siempre su compa el Teduego les trae los mejores combos para las skins que ustedes me pidan. El día de hoy comenzamos trayendo 30 combos para la skin de ninja. Así es chicos, una de las primeras skins en integrarse a esta serie de ídolos. De paso recordarles que ya he subido todos estos videos que estás viendo en pantalla. Así es amigos, todos estos videos de combos de las skins de la serie de ídolos ya están disponibles en mi canal. Para todos aquellos que estén interesados en combinar algunas skins. Así que si aún no has visto algunos de ellos, te recomiendo que finalizando este video vayas a verlos. Pero antes de empezar con este video, ya sabes que te puedes suscribir al canal con la campanita activada. Para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y por supuesto, para que lleguemos a la meta de los 10.000 suscriptores. Que yo sé que falta mucho, pero con tu gran apoyo lo podemos lograr. Y por último, si es que te animas a comprar cualquier skin de la serie de ídolos. O tal vez otro cosmético de la tienda, no olvides de utilizar mi código TEDOEGO en la tienda de Fortnite. Ya sabes que de esa manera me estás ayudando muchísimo. Y con esas ganancias podré comprarme una nueva PC. Así que tan solo te pido que me apoyes de esa manera. Y tampoco te olvides de compartirme tu captura comprando con mi código por mis redes sociales. Para que así te puedas saludar de manera especial en un próximo video. Pero bueno amigos, sin nada más que decirles, disfruten de este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!